El Ministerio Evangelístico, Renuevos y la Iglesia de Dios, Jardín del Edén, invitan a la Gran Campaña Evangelística. Jueves 27, Viernes 28 y Sábado 29 de Diciembre. Lugar, Cantón El Corozal, en el municipio de Berlín, desde la 1 y 30 de la tarde. Grupo Invitado, Los Hermanos Torres, Predicador, Pastor Enrique Ulloa, ven y celebra el aniversario de la Iglesia Jardín del Edén. Para más información, llamar al teléfono 503-7827-9577 y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 2414